Si? Allá te vamos a ayudar. Tranquilo. Si esta bien. Esta cargada con este lado derecho. Esta esta asi. Esta esta asi. Esta asi. Entonces, no esta del lado de corazón. Esta de que lado? Esta asi. Ahí esta. Y ahora bajándolo. Ah! Hacia abajo. Esa es la dirección. Sigue? Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Vale, y eso por ahora. Ahora enséñamela. Madre mía.